Música Bien, y ya estamos de vuelta con nuestro tercer video tutorial del curso de ZF3 así que bienvenidos a este nuevo bloque y vamos a comenzar con abrir el proyecto que creamos en el video anterior y lo vamos a estudiar un poco, lo vamos a analizar NetBeans, ya acá tenemos la pestaña Projects con un clic derecho vamos a crear un nuevo proyecto pero un nuevo proyecto existente de PHP PHP, un proyecto existente siguiente y lo vamos a buscar al htdocs acá proyecto ZF3 el proyecto que acabamos de crear y la versión de PHP la que estamos utilizando 5.6 siguiente y acá el arranque o el index seleccionamos public y index.php index.php dentro de public es el bootstrap o la puerta de entrada hacia nuestra aplicación hacia las rutas de los controladores de hecho el htacce tiene alguna regla de escritura de Apache que redicciona todo al index todas las rutas al index y el index internamente a través del frontcontroller va a resolver según la ruta url el controlador y la acción correspondiente y finalizamos acá cerramos el index ya que trae nuestro arranque acá el método init y el run acá arranca nuestra aplicación con Zenfrenco bien esta es el skeleton application mbc una estructura de directorio base para cualquier proyecto y desarrollo en Zenfrenco 3 base acá en composer json acá tenemos instalado Zenfrenco la versión 3 pero dentro de Zenfrenco va a incluir incluye por supuesto acá en vendor nos vamos a Zenfrenco y acá están todos los componentes que se instalaron los componentes base por ejemplo están todo lo que ya hemos hablado y hemos visto en el módulo anterior mbc router service manager view http event manager module manager service manager config en fin entonces vendor en este directorio es importante ya que se se guardan todas nuestras librerías vendors de terceros por supuesto Zenfrenco es la más importante composer bueno para administrar la dependencia public es el arranque de nuestra aplicación acá está todo el acceso público el index que es donde parte la puerta entrada acá está el htdocs todo pasa por index y acá también se guardan todo lo que es imágenes todo lo que es CSS todo lo que es JavaScript también acá usamos bootstrap bootstrap tanto para CSS como también para JavaScript es un framework HTML5 y CSS que nos permite decorar nuestro nuestro layout nuestras páginas y nuestras vistas data acá manejamos el caché acá tenemos la configuración principal principal de nuestro proyecto application config acá va a cargar el módulo config el módulo config acá tenemos los componentes que estamos y vamos a utilizar send mdc no se incluye igual que send view y todo eso porque es la base pero acá send router validator se incluye y application que sería nuestro módulo por defecto y principal tiene que estar acá está nuestro directorio módulo y dentro de módulo o módulo acá ya incluye un módulo application por defecto el cual podemos customizar cambiar o modificar y acá están todo nuestro código nuestra aplicación acá tenemos los controladores las vistas las clases de modelo que se conecta a una base de datos realiza consultas operaciones en fin en el fondo que accede a los datos el modelo lógica de negocio y el controlador acá tenemos controlador acá hay otra cosa que analizar pero vamos por partes sigamos en el en la configuración en config entonces acá está toda la configuración base de nuestra aplicación prácticamente no hay que cambiar nada solo que en el auto load acá tenemos el global acá se configura nuestra conexión a la base datos en los siguientes módulos ahí vamos a ver el tema base datos y vamos a ver esto en detalle por ahora lo dejamos así bien que sigue luego tenemos el el módulo application y dentro del módulo aplicación application acá tenemos controlador y las vistas acá están todas las vistas está nuestro layout acá está la clase módulo la clase módulo acá se puede acá se puede manejar el arranque y la configuración de nuestro módulo por ahora nos vamos a entrar en detalle porque lo vamos a ver en el en los siguientes módulos en detalle pero acá básicamente podemos crear y registrar nuestros eventos o listeners que se van a ejecutar en diferentes eventos de nuestra aplicación en el evento bootstrap en el arranque o bien puede ser en el evento el router cuando se resuelve la ruta después viene el dispatcher cuando se despacha esta ruta al controlador y una acción después viene el render cuando cuando se muestra no es cierto o se dibuja la vista antes o después y diferente evento y después finish cuando finaliza el proceso completo ¿qué más? acá está el controlador el index controller hereda de la clase abstract action controller una clase de cnmc e implementamos un método un método por cada acción cada acción una acción resuelve y maneja un request una petición de usuario y podemos retornar el view a model para pasar parámetros a la vista o simplemente podemos retornar un arreglo con todos los parámetros a la vista el controlador se configura en el config acá cada módulo incluyendo application tiene el directorio config y el módulo config acá se configura la ruta y también se registra el controlador en el service manager acá vamos por parte index controller primero se tiene que registrar en el en el módulo en el service manager acá como estamos dentro del nest space application simplemente indicamos el nest space controller y el nombre de la clase este atributo class un atributo estático que traen por defecto todas las clases de php lo que hace es retornar el nombre completo de la clase incluyendo su nest space por ejemplo esto va a retornar application controller que es el nest space y el nombre de la clase index controller entonces se guarda con ese nombre con el nombre completo de la clase y acá le asignamos la clase encargada de generar o crear el controlador y registrarlo en el service manager que es una clase que por defecto usamos la clase invocable factory una clase propia de ese framework del service manager que crea la instancia con un new lo hace interno new y lo registra esto se puede cambiar bien si vamos a usar inyección de dependencia por ejemplo si queremos inyectar servicios a nuestro controlador podemos crear nuestra propia clase factory y obtener esos servicios del service manager y se lo podemos inyectar es decir pasar por constructor o método set en la creación del controlador bueno acá básicamente lo que hace es un método que crea el controlador y lo guarda automáticamente en el service manager al retornarlo lo guarda y queda registrado eso es lo importante entender que con esto registramos los controladores y para resumir invocable factory se utiliza casi siempre para registrar nuestros controladores salvo que queramos inyectar servicios u objetos por ejemplo una conexión a la base dato una clase dado del modelo que accede y realiza consultas y operaciones a la base dato en fin bien y lo siguiente es mapear nuestro controlador a una url y es lo que hacemos en el router acá creamos en el arreglo esto es un arreglo php creamos ruta acá tenemos la ruta home y la ruta application home es nuestra página de inicio y acá usamos un literal del tipo literal por lo tanto tenemos que incluir esta clase y la mapeamos a la raíz y que va a cargar va a cargar la acción index del controlador index controller luego mapeamos el application una segunda ruta para las distintas acciones que puede tener nuestro index controller acá tiene una sola pero podría tener más de una acción y esto es dinámico entonces acá se usa un un patrón un patrón ya que va a variar y va a cargar una acción distinta en el controlador index controller pero por defecto por ejemplo si colocamos application va a cargar por defecto el index acá vamos a ejecutar para que lo veamos acá estamos en public acá estamos en public estamos en nuestra página home pero si nos vamos a application ejecutamos también por defecto carga el index y es por esto default pero si indicamos de forma explícita acá el la acción que es variable también cargar lo mismo ahora vamos a hacer un ejercicio por ejemplo index controller vamos a copiar este index y le vamos a poner acá un listar listar action y vamos a guardar vamos a guardar ahora que sucede si ejecutamos acá en vez de index listar va a marcar un error pero está bien por lo menos encuentra la acción la encuentra pero falta la vista acá dice no encuentra el template para la acción listar entonces bueno cada vez que tengamos una acción en el controlador tiene que tener su plantilla su vista bueno y donde y donde se ubican las vistas por defecto dentro de de application del módulo por defecto application acá tenemos el directorio view bueno acá tenemos layout error y application pero nos vamos a application que es nuestro módulo y acá vamos a crear un directorio por cada controlador como tenemos un solo controlador en este caso index controller acá están todas las vistas para las acciones y si se fijan la vista se llama igual al método action index index action obviamente se omite el action entonces acá tenemos que tener vamos a renombrar acá voy a poner listar se llama igual listar ok y acá vamos a cambiar vamos a quitar esto vamos a quitar esto y vamos a poner un por ejemplo un h1 acción listar por ejemplo ahora ya que tenemos nuestra vista listar correspondiente a nuestra acción listar action que se guarda dentro del directorio index dentro de application el nombre módulo dentro de view entonces dentro de view tiene que existir una carpeta con el mismo nombre del módulo y acá una carpeta por controlador y dentro sus vistas con el nombre de las acciones entonces ahora ejecutamos action listar entonces es importante respetar esa convención esa convención de nombres ya que si no si nos equivocamos no va a funcionar por ejemplo si acá retornamos un arreglo si queremos pasar datos a la vista retornamos un arreglo por ejemplo acá productos estos productos a su vez va a ser otro arreglo y acá vamos a retornar un arreglo asociativo arreglo asociativo por ejemplo productos un televisor coma notebook coma un libro y también como tenemos producto queremos retornar otro otra variable o parámetro a la vista un título pero el título va a ser un string en vez de hacer un arreglo puede ser en realidad un objeto un string cualquier cosa listar entonces estamos pasando dos parámetros a la vista uno es un arreglo con nombre de producto y este parámetro se llama producto por lo tanto en la vista tengo que hacer referencia a este nombre y también el parámetro título que es un string entonces acá vamos a imprimir this título y cerramos la etiqueta PHP bien acá hay varios detalles cositas acá se puede utilizar la etiqueta corta pero solamente para imprimir o bien también podríamos usar la forma estándar con el echo cualquiera de dos está bien pero ya que en PHP 7 y en realidad en PHP 5.6 en adelante como estándar se puede utilizar esta forma entonces con this siempre this y el nombre de la variable en este caso título de la variable o parámetro que pasamos a la vista y también podemos tener una tablita una tablita que haga un for entonces acá vamos a tener un la etiqueta PHP y vamos a cerrar PHP bien y acá un for each un for each común y corriente pero acá hay otro detalle importante que solamente en las vistas en las vistas PHP en las vistas en vez de usar llaves en todo lo que es flujo de control en if for each while en switch case en cualquier flujo de control y sobre todo en if y for each en vez de utilizar llave utilizamos etiquetas entonces acá usamos dos puntos dos puntos y acá cerramos PHP y acá usamos el end end for each end for each punto y coma ya importante eso solamente las vistas en todo lo que es clase se utilizan las llaves las llaves en en todos los flujos de control if for while todo lo que es clase archivos PHP siempre se utiliza llaves pero en las vistas utilizamos etiquetas eso es una convención un estándar que se utiliza en CEN Framework ya para diferenciar entre en una entre código PHP de una vista y código PHP de una clase es importante ese detalle ya y acá vamos a imprimir el valor ejemplo y acá obviamente va el nombre del del arreglo que estamos retornando a la vista le pusimos productos se tiene que llamar exactamente igual el título y los productos ahora como estamos usando Bootstrap que ya viene incluido dentro del layout y acá podemos usar table por ejemplo acá con borde en fin y acá nos da un diseño un poco más más bonito a nuestra tabla a través de Bootstrap veamos el layout para que vean el layout en view layout ahí está el layout después lo vamos a ver en detalle pero acá incluye Bootstrap ya que es un framework para HTML5 en todo caso pueden ver acá es un popular HTML CSS framework que se adapta también a las distintas resoluciones del equipo y dispositivos móviles para la web CSS acá para trabajar con tabla la clase table en fin acá hay de todo con borde también podemos trabajar con componentes bueno para decorar formulario también eso también lo vamos a ver para en fin y componentes para trabajar con paneles con botones con paginador con menú de navegación con encabezado de página con mensajes de alerta con contenedores o paneles en fin ya entonces acá tenemos una aplicación bien ahora que pasa si queremos ir crear un nuevo controlador por ejemplo vamos a crear un nuevo controlador vamos a crear una clase de php le vamos a llamar catálogo controller finalizar que variar ¿no es cierto? bueno vamos a copiar es importante que esté dentro del package del namespace application controller igual que el index vamos a heredar de la clase padre after hcontroller por lo tanto como lo estamos usando la tenemos que importar y vamos a mover este este método action lo vamos a cortar y lo vamos a copiar acá vamos a pegar el model and view ya que estamos retornando un arreglo es lo mismo otra forma es colocar acá new y como primer argumento puede recibir el arreglo con los parámetros a la vista es otra forma la vista que por defecto se resuelve en application en este caso sería catálogo entonces acá recordemos que es un directorio por controlador entonces acá catálogo catálogo y vamos a mover este acá entonces catálogo listo listo ahí tenemos nuestro controlador ahora guardamos todo y nos faltaría en el módulo módulo config obviamente configurar primero tenemos que registrar lo vamos a copiar acá y catálogo ahí está catálogo controller la instancia se va a crear con el factory por defecto invocable factory una configuración por defecto y lo dejamos así y faltaría crear nuestra ruta vamos a copiar application acá sobre home catálogo catálogo un nombre que queramos y acá sería nuestro controlador catálogo control el método por defecto listar y acá le ponemos un nombre que queramos catálogo o productos ahí está mapeado bien ahora vamos a ejecutar acá bueno si acá actualizamos obviamente no va a funcionar porque quitamos el método action del index controller y lo movimos a catálogo controller en fin bien ahí lo tenemos y en caso de que no funcione porque hay veces que cada vez que cambiamos el módulo config hay veces que queda en el caché entonces hay que eliminar del caché el archivo de configuración .php que se genera bien quedamos hasta acá les habló el profesor Andrés hasta la próxima